Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de la fisiología de las hormonas tiroides. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar en el vídeo de hoy? Vamos a hablar pues sobre los niveles plasmáticos de T3 y T4, la captación de hormonas tiroides a nivel celular, los efectos que tiene tanto a nivel celular como a nivel sistémico los efectos de las hormonas tiroides y por último veremos la regulación de las hormonas tiroides por parte del eje hipotálamo hipofisiario y un sistema de retroalimentación que exista a ese nivel. Sin más que decir entonces empecemos con la clase. Como ya había mencionado, alrededor del 93% de la hormona tiroidea, la secreción de la hormona tiroidea liberada, corresponde a T4, mientras que el 7% restante corresponde a T3. No obstante, la mayor parte, más de la mitad de hecho, de la T4, de la tiroxina, es convertida en T3, en trillotironina, por acción de las desiodasas, proceso que se lleva a cabo casi en todo el cuerpo pero principalmente en el hígado y en el riñón. Una vez que estas hormonas han sido liberadas en la sangre, estas se vienen a unir a proteínas plasmáticas. Sí, ¿como cuáles? Tenemos a la albúmina, la prealbúmina, la globulina fijadora de tiroxina, la contracción de este en algunos libros lo pueden encontrar como TBG y también tenemos a la transtiretina, que la contracción es TTR. La afinidad de las hormonas tiroides, tanto de la T4 como de la T3, es tan grande a estas proteínas plasmáticas que más del 99% de la hormona tiroidea liberada se une a proteínas plasmáticas. De esta manera, la cantidad de hormona tiroidea libre que no se encuentra unida a proteína plasmática es relativamente escasa. Sin embargo, esta pequeña porción que queda libre y que se une a proteínas plasmáticas es importantísima desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista fisiológico, ya que una pequeña alteración de los niveles normales de esta hormona tiroidea que no se encuentra unida, se va a reflejar en el paciente como una patología, ya sea como hipertiroidismo o ya sea como hipotiroidismo. Los niveles normales de tiroxina o T4 van a ser de 8 microgramos por cada 100 mililitros. Mientras que la de la T3 o triodotironina es de 0,15 microgramos por cada 100 mililitros. Esta unión a proteínas plasmáticas es importante también. ¿Por qué? Porque de esta manera las hormonas tiroideas se unen a estas proteínas. Estas proteínas evitan que las hormonas tiroideas ejerzan un efecto inmediato y violento sobre sus células diana, haciendo que éstas tengan un comienzo lento y una acción prolongada, que alcance su máximo valor hasta alrededor de los 10 o 12 días. Ahora, vamos a hablar sobre la captación de las hormonas tiroides. Una vez que las hormonas tiroides han alcanzado a sus células diana, la T3 y la T4 difunden hacia el citoplasma de la célula, pasando directamente por la membrana plasmática. O también lo pueden hacer utilizando de proteínas de transporte. Lo importante aquí que ustedes tienen que saber es que tanto la T3 como la T4 nunca utilizan un receptor. No necesitan de un receptor para pasar al interior de la célula. Lo pueden hacer por difusión simple, a través de la membrana plasmática, o lo pueden hacer por difusión facilitada a través de una proteína de transporte. Pero nunca utilizando un receptor. Mucho ojo con ese detalle. Entonces, como les había mencionado, una vez que la T3 y la T4 se encuentran dentro de la célula, la T4 sufre una transformación. La T4 es convertida en T3 por acción de las desyodasas. Ahora, en el organismo existen tres tipos de desyodasas. Las de yodasa tipo 1, que está presente en el hígado, en el riñón, en el músculo esquelético y en la tiroides. Las de yodasa tipo 2, que está presente en cambio en la hipófisis, en el sistema nervioso central y en la placenta. Esta desyodasa tipo 2 es importante para la regulación que veremos más adelante. Y las de yodasa tipo 3, son las encargadas de convertir la T4 en T3 reversa o T3 inversa. Entonces, una vez que T4 ha sido convertida en T3 y la T3 también ya se encuentra dentro del citoplasma, ya de esta manera ambas hormonas ingresan hacia el núcleo de la célula. Yo les había mencionado en la parte 1 de que el receptor de la hormona tiroidea no se encontraba en la membrana plasmática, sino que esta hormona tiene un receptor nuclear. De esta manera, entonces, la hormona tiroidea se une al receptor de hormona tiroidea, acá lo tenemos con la contracción TR. Este receptor de hormona tiroidea es un heterodímero, es decir, que no está solo dentro del núcleo, sino que se encuentra acompañado. ¿Acompañado de quién? Acompañado de este receptor X de retinoides, RXR. Este es el heterodímero, mucho ojo con ese detalle. ¿Cómo está formado el heterodímero de la hormona tiroidea? Por el receptor de la hormona tiroidea y el receptor X de retinoide. Ambas estructuras, este heterodímero, se encuentra descansando sobre una porción específica del ADN, conocidos como elementos de respuesta tiroidea del ARN, cuya contracción es TRE. De esta manera, la T3 o la T4, les dije que la T4 también tiene acción biológica, pero no es tan agresiva como la T3. Y aparte, la mayor parte de la T4 se convierte en T3. Y así que digamos, la hormona tiroidea se une al receptor de hormona tiroidea, obviamente, y desencadena una transcripción genética. Acá la podemos observar. De esta manera, se forman grandes cantidades de ARN mensajero, seguida de la traducción, para formar cientos de proteínas intracelulares responsables de las acciones de las hormonas tiroideas sobre el organismo. Esto ya es un poco de biología, ¿no? Esto aquí desencadena la transcripción, se produce ARN mensajero con la finalidad de poder producir un sinnúmero de proteínas. Y vamos a ver más adelante, pues, los efectos intracelulares que tiene la hormona tiroidea. Y bueno, aquí les viene un dato importantísimo. Vamos a ver si tenemos acá. Bueno, una vez describamos la carne, no importa. Además de unirse la hormona tiroidea, tanto la T3 como la T4, además de unirse a sus receptores nucleares, estas hormonas se unen a ciertos puntos del citosol. Como por ejemplo, se pueden unir a los microsomas o se pueden unir a las mitocondrias. Estos efectos se los conocen como efectos no genómicos de las hormonas tiroideas, porque no afectan directamente al ADN, sino que afectan a otras partes de la célula. Las hormonas tiroideas actúan mediante vías no genómicas en tejido cardíaco, en tejido adiposo, en tejido esquelético y en la hipófisis. El efecto que van a tener en estas es aumentar la fosfoliación oxidativa. Regulan los canales iónicos y activan segundos mensajeros como lo son el AMP cíclico y la proteína quinasa. Ahora, hablemos de los efectos del organismo de las hormonas tiroides. La hormona tiroidea eventualmente afecta a todos los sistemas, a todos los tejidos del organismo. Pueden actuar en células en tejidos para aumentar la tasa de metabolismo basal. Aquí es donde surge la pregunta, esto quizás sea lo más importante, porque la hormona tiroidea trabaja sobre la tasa de metabolismo basal. ¿Pero qué es esta tasa de metabolismo basal? Por decirlo así de cierta manera, es la cantidad de calorías, es la cantidad de combustible que el cuerpo quema estando en reposo. Por así decirlo, las hormonas tiroides ponen en corre-corre, ponen a nuestro cuerpo a correr, lo ponen en actividad a todas partes del organismo gracias a sus efectos que tienen a nivel intracelular. ¿Cuáles son los efectos intracelulares de las hormonas tiroides? Eso les pueden preguntar. Promueve la síntesis de proteínas, de enzimas y de otras hormonas. Aumentan la actividad de la bomba de sodio y potasio, la bomba ATPase. Y además de esto incrementa la cifra de mitrocondrias, lo que por consiguiente, como hay más mitrocondrias, aumenta el consumo de oxígeno y aumenta pues la tasa de metabolismo basal. A nivel sistémico, aquí está, a nivel sistémico, la hormona tiroidea tiene los siguientes efectos. Primero, sobre los huesos y sobre los tejidos va a contribuir el crecimiento y desarrollo normal y proliferación de sus células. A nivel óseo, va a estimular la osificación endocondral. Además de esto, aumenta la actividad de los condrocitos a nivel del disco epificiario, haciendo que el hueso pueda crecer tanto en longitud como en grosor. También estas hormonas aquí van a intervenir en el desarrollo y erupción de los dientes. También van a regular el crecimiento, la maduración de los folículos pilosos, de las uñas y de la epidermis. Aquí les viene algo importante. Estas hormonas aquí intervienen en los procesos de degradación normal de tejidos estructurales, es decir, en la degradación de los tegumentos. Por tanto, un exceso o una deficiencia de hormona tiroidea pueden causar alopecia, que es la pérdida de cabello, que es un signo bastante frecuente en los pacientes hipertiroides. Y además también se pueden observar alteraciones en las uñas. Ahora, a nivel del sistema nervioso central y a nivel del cerebro, las hormonas tiroides fomentan el crecimiento y normal desarrollo del sistema nervioso central durante la vida fetal y en los primeros años postnatal. La hormona tiroidea es tan importante en esta etapa de la vida, que si el feto no posee cantidades suficientes de hormonas tiroideas, el producto, es decir, el feto, presentará un retraso mental permanente. A nivel cardiovascular, las acciones clínicas más importantes de las hormonas tiroides se encuentran en la fisiología del corazón. Si los pacientes con afección tiroidea, las primeras manifestaciones que se dan son a nivel cardíaco, que es lo que va a... el efecto que va a ejercer las hormonas tiroides sobre el corazón. Van a tener... van a aumentar el gasto cardíaco, aumentan la velocidad y la potencia de las contracciones. Estos son sus efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos y además de esto, pues, acortan el tiempo de relajación de diástole. Este es el efecto, en cambio, lucitrópico positivo. Y bueno, por último, los efectos de las hormonas tiroides en el sistema cardiovascular es que aumentan la presión arterial sistólica, pero ligeramente no es tan acentuado. Más son sus efectos a nivel del corazón. A nivel respiratorio, debido al uso masivo de oxígeno por parte de las células, por el aumento de la formación de mitrocondrias, las hormonas tiroides aumentan la frecuencia respiratoria para de esta manera poder mantener una presión parcial de oxígeno normal, es decir, aumentan la ventilación. A nivel del músculo cardíaco, las hormonas tiroides de manera excesiva a nivel del músculo cardíaco lo debilitan debido a que ésta tiene un efecto catabólico sobre las proteínas. En cambio, la carencia de hormonas tiroides reduce la actividad de los músculos, los cuales se relajan lentamente tras una contracción. Finalmente tenemos el metabolismo sobre las macromoléculas. Va sobre los carbohidratos, va a aumentar la gluconeogénesis hepática. Sobre los lípidos, estimula la lipólisis. De esta manera, libera ácidos grasos al torrete sanguíneo, los cuales van a ser usados como combustible por el hígado para poder suplir la demanda energética necesaria para la gluconeogénesis. Un proceso muy similar a lo que sucedía con la hormona de crecimiento. A nivel del tejido adiposo, producía esta lipólisis. Sí, producía la lipólisis para que los ácidos grasos sean utilizados como combustible. Y cambio a nivel de la proteína, ya lo he mencionado, que estimula la proteólisis en el músculo esquelético, liberando aminoácidos que también serán usados para suplir la gluconeogénesis. Vamos ahora último con la regulación. Sí, el eje hipotálamo-hipofisiario-tiroideo. A nivel del hipotálamo, nosotros tenemos unas pequeñas neuronas de soma pequeño que se encuentran ubicadas en el núcleo arcuato o arqueado y en la eminencia media del hipotálamo. Estas neuronas aquí van a secretar la hormona reguladora de tirotropina, también conocido como tiroliberina. La tiroliberina viaja, la TRH, viaja por este sistema porta-hipotálamo-hipofisiario, por las venas portales y hipotálamo-hipofisiario y de esta manera llegan a las células tirótropas del adenohipófisis. A nivel de estas células tirótropas, aquí podemos observar esta imagen de acá. La TRH, es decir, la hormona liberadora de hormona tiroides, se une a su receptor, al receptor de TRH, el cual se encuentra acoplado a proteína G en la membrana de la célula tirótropa. De esta manera desencadena una serie de fosfoliraciones de proteínas, elevando el calcio intracelular, lo cual provoca la liberación en cambio de la hormona estimulante de tiroides o tirotropina. Esta hormona estimulante de tiroides es una glucoproteína de más o menos 28 kilodaltons, ese es el peso molecular. Esta hormona aquí va a viajar por todo el torrente sanguíneo, va a llegar a la célula folicular que se encuentra dentro de la glándula tiroides y se une a su receptor. Producto de esta unión de la TSH con el receptor de TSH, activa el adenilato ciclasa, lo cual va a incrementar la formación de AMP cíclico, que actúa como segundo mensajero y estimula una amplia gama de procesos fisiológicos dentro de la célula. Prácticamente la TSH aumenta todas las funciones a nivel del tirosito, como lo son, eleva la proteólisis de la tiroglobulina, con lo que se liberan hormonas tiroides a la sangre circulante. Además de esto, incrementa la actividad de la bomba de yoduro, favoreciendo el atrapamiento del yoduro dentro del tirosito, que es el primer paso para la síntesis de hormonas tiroides. Además de esto, intensifica la yodación de la tirosina dentro del coloide, para que de esta manera se puedan formar más hormonas tiroides. Y por si esto fuera poco, también estimula la hipertrofia y la hiperplasia de los tirositos. Es decir, que estos aumentan tanto en tamaño y en número, y por obviamente, por obvias razones, también aumenta el metabolismo y la formación de más hormonas tiroides. En resumen, como ya lo he mencionado, la TSH estimula todas las actividades secretoras conocidas de las células glandulares tiroides. Y bueno, pues esto tiene como fin la liberación de las hormonas tiroides de tanto T3 y como T4. Y aquí viene el sistema de retroalimentación negativa. La T3 y la T4 actúan sobre el hipotálamo, aquí lo estamos observando, sí, actúan sobre el hipotálamo inhibiendo la secreción de tiroides liberina. Y también pueden actuar sobre las células de la eminencia media del núcleo 4, inhibiendo la secreción de hormonas liberadoras de hormonas tiroides. De esta manera, pues, reduce el número de receptores de TRH expuestos en las células tirotropas, haciéndolas menos sensibles a este factor liberador hipotalámico. De esa manera actúa sobre estas células de acá. También se cree de que esta T3 y T4 actúan sobre algunos núcleos del hipotálamo liberando dopamina y somatostatina, lo cual hace que las células tirotropas sean más sensibles a T3. Y como son más sensibles a T3 debido a su efecto de retroalimentación negativa, la T3 sobre las células tirotropas hace que estén, reduzcan el número de receptores de TRH expuestos, como ya lo había mencionado. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna duda lo pueden poner en los comentarios. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, de darme like y de compartir. Sin más que decir, me despido. Adiós.